Lola Beatriz María Luisa Margarita Paloma El secreto no está en demostrar tu amor el primer domingo de mayo No está en el interés No está en el oportunismo El secreto es querer 24 horas al día 365 días al año Premiar el trabajo desinteresado Los consejos que tranquilizan el apoyo más firme Volero traí fulmini Un día vi a la mujer de mi vida y le dije Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá